Cada día los pequeños productores han venido avanzando y actualizando sus políticas agroecológicas en los diferentes rubros, ya que hay varias formas de trabajarlas, dijo Yolanda Areia de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Creo que es muy importante mencionar que Nicaragua ha venido avanzando, actualizando su política de producción agroecológica. Esto se debe obviamente a las iniciativas que las organizaciones han venido desarrollando a nivel de país, pero también a un interés que hay de las instituciones del Estado que tienen relación con el sector agropecuario, que también han venido fomentando la producción agroecológica en el país. Más los programas diseñados para el sector rural, en su mayoría, llevan ese componente de producción agroecológica. Por lo cual es súper importante decirles que la producción agroecológica en el país ha venido avanzando. Los nicaragüenses hoy en día están consumiendo una mayor cantidad de productos que están sobre la base de una producción sana, una producción saludable, por lo cual tenemos que alegrarnos. Desde nuestra perspectiva, el aporte que las mujeres venimos dando en la producción agroecológica es súper importante. Hay cooperativas, en el caso de ATC, que han venido avanzando mucho en la producción agroecológica, en la producción también de ganado menor, como cerdo, aves, y sobre todo, digamos, se trabaja también de manera agroecológica, es decir, que es una carne también sana, saludable. Entonces hay avances importantes. La ATC también tiene un instituto de agroecología, donde no solamente forma a los productores y productoras nicaragüenses, sino también a nivel de Centroamérica y Mesoamérica. Entonces creemos, verdad, que lo que venimos haciendo las organizaciones campesinas, para nosotros es importante que hoy estén incluidos en la política de Estado. Asimismo destacó que la mayoría de estos productores también aprovechan las bondades del invierno para con la cosecha de agua. Al menos, digamos, la producción, la cosecha de agua se viene desarrollando en diferentes partes en Nicaragua, no solamente en la zona seca, donde el campesino, la campesina, quiere tener mayor cantidad de agua, pues está trabajando la cosecha de agua. Entonces, y los programas que está dando, por ejemplo, el Ministerio del Mefca, por ejemplo, el INTA, está ayudando también a que las pequeñas y los pequeños productores puedan trabajar la cosecha de agua. Noticias 12, Darlen Tellez.